¿Qué es la escuela como nodo de alfabetización digital? El Plan Aprender Conectados del Ministerio de Educación de la Nación tiene como objeto construir una educación de calidad e inclusiva. Por ello, es vital la alfabetización digital para el aprendizaje de competencias y saberes que lleven a la integración en la cultura digital y en la sociedad del futuro. ¿Cuál es el mejor espacio para alcanzar esos objetivos? La escuela. Esta política tiene como prioridad la escuela en los niveles obligatorios como nodos responsables de la alfabetización digital, incluyendo los institutos de formación docente. Esto implica la promoción y desarrollo de saberes en educación digital, robóticas y programación en todas las áreas de conocimiento. ¿Qué modelo pedagógico tiene Aprender Conectados? Uno innovador, que conecta cuatro pilares. Infraestructura y equipamiento tecnológico. Conectividad en las escuelas. Contenido pedagógico específico. Formación docente actualizada. La meta es que los y las estudiantes se transformen en ciudadanos activos a partir de estas escuelas nodo. Y que sean capaces de entender y hacer uso crítico de las tecnologías digitales. Tecnologías que resultan cada vez más indispensables en la vida diaria y más aún en el mundo del trabajo. ¿Cómo se integra la comunidad educativa Aprender Conectados? Es un plan orientado a estudiantes participativos y activos. Que pueda disfrutar de la construcción de su aprendizaje. Un docente que lidere ese aprendizaje por medio de proyectos basados en el mundo real. Promoviendo la creación de comunidades de aprendizaje para la construcción de redes de cooperación entre docentes, estudiantes y la comunidad educativa. Tal vez escuchaste hablar de alumnos RED y docentes RIEP. Ellos son los referentes de educación digital que lideran la promoción e integración de la misma. Junto a la programación y la robótica. Para que el plan sea eficiente, se necesita de la colaboración en RED de estos referentes que contagien y animen a sus pares en la realización de actividades y proyectos que integren a cada escuela en la cultura digital. ¿Qué prácticas pueden potenciar a tu escuela como nodo de alfabetización digital? Planificar junto a los estudiantes sus intereses, saberes y el contexto sociocultural particular. Incluir las competencias de educación digital en la planificación escolar. Construir espacios para la alfabetización digital en jornadas institucionales y reuniones de ciclo. Cambiar la dinámica escolar con nuevos modos de enseñar y de aprender. Por ejemplo, con trabajos virtuales y la inclusión de dispositivos tecnológicos. Designar docentes RIEP y alumnos RED como parte de la estrategia pedagógica. Fomentar propuestas interdisciplinarias e interinstitucionales que integren nodos y núcleos. Promover el aprendizaje por proyectos entre pares y en red. Trabajar con tecnologías digitales desde abordajes lúdicos y creativos. Diseñar protocolos de cuidados. Y buen uso de los dispositivos tecnológicos. Crear canales digitales de comunicación para estar en contacto activo con la comunidad. Integrar a la comunidad en proyectos de robótica, programación y educación digital. Promover la formación de los alumnos como ciudadanos digitales responsables y solidarios. Documentar las experiencias y prácticas pedagógicas con recursos digitales. Desde tu rol, tenés la chance de convertir a tu escuela en un nodo de alfabetización digital. ¡Animate a protagonizar el cambio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.